El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tave, solicitó al Instituto de Vivienda y a la constructora que informe si sabían o no de la presencia de una mina en Tacubaya, la cual está contigua a donde se construyó la llamada Ciudad del Bienestar. La solicitud muy concreta, muy muy concreta al gobierno, es que respondan, primero, si la constructora o el INVI sabía de la existencia de esa mina, segundo, qué hicieron para reducir el riesgo, qué trabajos de relleno de mina se hicieron, que lo contesten, y tercero, que exhiban el dictamen de seguridad estructural que permita que nuestras vecinas y vecinos estén tranquilos. Si tenemos respuestas a esas tres preguntas, nosotros nos sentiremos muy satisfechos de que las cosas entonces se hicieron bien. Precisó que sería irresponsable señalar que hay peligro para los vecinos porque no tiene los elementos técnicos para hacerlo, por lo que urgió a que esta información se haga pública para evitar problemas o tragedias. Indicó que hace dos semanas la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del gobierno capitalino les entregó un estudio en donde se precisa que la mina se extiende hacia la unidad habitacional. En el número 409A1, en él es posible observar la continuidad de la oquedad hacia la unidad habitacional. La anomalía se localiza a cuatro metros de iniciado el perfil y aproximadamente a 2.6 metros de profundidad. En general el perfil muestra horizontes discontinuos y con alteraciones que implica distintos procesos de relleno. No generemos mayor alarma, sino simplemente la exigencia de que los vecinos exigen certeza para garantizar seguridad. Es lo que estamos exigiendo, certeza, información, dejarnos tranquilos a todos, porque a mí me preocupa mucho la seguridad de mis vecinas y de mis vecinos. Tave subrayó que cada quien debe asumir su responsabilidad y consecuencias. El Universal accedió a esta unidad. Localizada en la calle de Héroes de la Intervención, algunos vecinos consultados señalaron que las autoridades les dijeron que el relleno de la mina comenzará en octubre. La encargada de una tienda ubicada frente a la mina precisó que no tiene miedo de estar ahí, pues esa es una zona con este tipo de problemas. Se buscó al INVI para conocer su versión sobre estos señalamientos y la respuesta fue que emitirán una tarjeta informativa al respecto, pero hasta el cierre de esta edición eso no había ocurrido.